La Universitat Politécnica de València ha acogido el II Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades, un punto de encuentro entre los estudios de género y el análisis científico con un objetivo claro. Visibilizar que la investigación en temáticas relacionadas con el género, el feminismo, las nuevas masculinidades en la ciencia es muy pertinente y es un tema socialmente muy relevante y es bueno que haya investigación en este campo. Y por otro lado que nos queda mucho por hacer aún, o sea que hay muchos retos para conseguir realmente la igualdad. Para luchar contra esa invisibilización y en favor de la igualdad, el entorno familiar es clave. Muchas veces esa invisibilización de las mujeres, que las mujeres no accedieran a carreras STEM, por ejemplo, ya ven propiciadas por las familias. Las familias tenían que trabajar para que nos comiencen a decir que eso no es de mujeres, eso no es para tú, es muy difícil. Además, esa formación por la igualdad debe cubrir todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. Y en este último eslabón, el reto está claro. Cambiar la mentalidad para comenzar, ¿no? Es comenzar a transversalizar no solo lo que es la igualdad y el género, sino ya que estamos comprometidos con la Agenda 2030, transversalizarlo todo y el género es transversal a todo. Pero por eso falta formación, formación y voluntad. Estamos intentando formar el profesorado, formar el PAS, que el alumno siga conocedor y que, además, evitar todo tipo de cosas y actitudes que vayan en contra de esa igualdad. Para ello, la aportación de la comunidad científica resulta fundamental. Es muy importante que la comunidad científica aporte cuáles son las evidencias que nos ayudan a crecer en igualdad y en prevención de la violencia de género. Y es por eso que pensamos que tenemos que estar todas y todas y dotar también a este campo de qué evidencias científicas nos ayudan a mejorar y cuáles no. El Congreso estuvo organizado por la Asociación Ciencia, Feminismo y Masculinidades en colaboración con el Instituto Ingenio Centro Mixto de la UPU y el CSIC, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Internacional de Valencia y el Grupo de Dones Serezade.